a bueno 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 por llegué esto que estoy haciendo hoy realmente es mera curiosidad y dije pues no voy a desperdiciar algo que puede ser un buen contenido, así que voy a aprovecharlo, ven que está esta cajita al lado mío esta es una pequeña dona que estuve recolectando durante un recorrido que estuve haciendo para la página, yo soy TuristenPR que de hecho pueden pasar a ver el video allá, así que yo no podía desperdiciar, intentar comerme esta dona sin crear un poco de contenido estoy mirando a ambos lados, es que estoy creando contenido aquí para Youtube y aquí para las redes sociales para sacar contenido para ambos a la vez, así que nada esta dona es una dona gigante no pregunté y no tengo el error de que no tengo una balanza no tengo una balanza para poderla pesar y decir wow pesa pero honestamente honestamente pesa más de dos libras digo no es que es una balanza humana pero pesa 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 de larga pues tiene fácil no llega al pie digamos algunas 10 pulgadas tampoco tengo para medir es que soy pobre pero de que es grande y pesa es cierto así que yo voy a estar probando a ver que tanto de esta dona pequeña dona yo puedo comerme ya tengo mi agüita en la mesita al lado tengo la dona conmigo y por supuesto voy a tener un cronómetro un reloj para ver que tanto que tanto que tanto me tardo en que tanto me coma de esta dona así que nada sin más preámbulos ya introduje si se me va la luz perdonen es que hay un clima malísimo afuera así que si trena también es eso pero nada yo me voy a sentar aquí en mi sillita sin más preámbulos con mi pequeña dona si me tengo que aguantarle a la pared es que no llego al piso perdonen jeje errores pero nada vamos a ver voy a enseñarla para que crean que es de verdad aquí la verdadera pregunta es tengo dos preguntas tengo dos preguntas una ¿podré comerme toda esta dona? ¿podré comerme esta dona? ¿podré? dos ¿quién va a recoger todo el reguero de azúcar que yo voy a hacer aquí? mira 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 la pequeña dona mira me están viendo ahí ya estoy tirando azúcar al piso oh my god bueno pues nada sin más preámbulos como es mía wow espérate mira que reguero de azúcar yo estoy haciendo aquí ay hormigas bueno tiempo en cero vamos allá vamos a ver en qué tanto y en qué tiempo así que obviamente en el video pues lo voy a dar más rapidito porque no es el punto hay que reconocer es de verdad es de verdad y no voy a hablar mucho porque así me lleno más rápido pero está blandita y tiene buen sabor aparte del azúcar el tiene muchísima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Qué lindo! 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 Gracias. Llevo... Llevo... Aproximadamente 7 minutos y medio... Para media dólar... ... 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 ¡Suscríbete! 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 En serio, se los vienen para acá Rayos Como menciono, pueden pasar a ver El sitio de donde salió esta zona Lo acabo de publicar hoy Así que, hoy mismo voy a publicar este video De mi misión Porque de verdad Está difícil Para lo menos de una sentada No, no creo que alguien pueda Digo, yo como, yo me considero comerón Pero, bueno, si alguien puede comerse una zona completa como esta Que Te grabe también Y me etiquete, me envíe Porque necesito ver eso Yo en verdad, verdad Me rindo Demasiado empadagoso Así que Digamos que me comí La mitad Y un poquito más Aquí vendejando la mitad de la zona So Bien Por lo menos pasó la mitad Que era lo que quería Wow Sobrados de azúcar En serio Así que Chris versus la dona Cano la dona Canfrey La dona y el revoluda azúcar Que yo estoy haciendo Este es el verdadero ganador El revoluda azúcar Tengo que chuparme los dedos y No quiero Efectivamente Esta dona Para dos Personas siquiera Como yo Para cárcel So Esta dona es prácticamente Para que debería decir Que es seis Donas normales Y es una Esto es empalaga Imagínate Que dentro de comer esto Pero si soy Pendejo Presentado Dentro de mi mente Había la posibilidad De poderme comer Esta monstruosidad Que después Me tocara guardar No se para cuando Pero Está difícil Que una persona Se logre comer esto De una sola vez He conspirado Y que yo En 17 minutos Me rendí a los 17 Tiene la bandera Blanca Y es verdad Es verdad Más azúcar Todo sea por Dame un buche de agua Ya Ganaste Ganaste Te lo digo Ganaste Ganó la dona Bye Ganó la dona No puedo hacer Mucha agua Para botar Este azúcar Definitivamente Y que me estés Diciste No esté bien En este video Que alguien falta Ya la escuché Demasiada azúcar Pero Ten aquí en mi estado Toddy Bye 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 Elle 2 2 2 1 3 3 2 3